Evelin Beatriz Hernández Cruz fue condenada a 30 años de prisión por abortar y lanzar a su hijo a una fosa séptica minutos después de dar a luz. Para quienes han salido en defensa de la joven, en realidad fue un aborto espontáneo y con atenuantes. Una mujer que fue violada, fue víctima de la agresión sexual dentro del cantón que vivía, a raíz de esto quedó embarazada, ella no sabía que estaba embarazada, tuvo un parto extra hospitalario y la jueza del juzgado de Cocutepeque la ha castigado a 30 años de cárcel, una condena totalmente injusta, totalmente incoherente con todo lo que Evelin vivió. La controversia sobre el aborto está de nuevo sobre la mesa. Las leyes salvadoreñas prohíben y castigan cualquier clase de aborto, incluso el terapéutico. Manda un mensaje a la sociedad salvadoreña, donde nos están prácticamente diciendo que la vida de las mujeres no importa. De acuerdo a la Fiscalía General Salvadoreña, la prueba pericial, documental y testimonial, muestra que Evelin no sólo abortó a su hijo, lo que tiene una pena máxima de 8 años, sino que le quitó la vida luego de nacer vivo, lo que constituye homicidio agravado. Para los defensores de la joven, se trata no sólo de un proceso judicial viciado, sino lleno de prejuicios. En este país hay una inquisición en contra de las mujeres cuando se escucha la palabra aborto. Si queremos progresar como sociedad, no vamos a estar legalizando asesinatos de personas que no pueden inclusive defenderse. Hasta hoy los intentos por legalizar el aborto en El Salvador han fracasado. Y al menos una decena de mujeres paga largas condenas, mientras la sociedad toma una decisión sobre este controversial tema. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.